Aquí estamos amigos, tengan todos ustedes muy buenos días, un placer siempre estar acompañándoles hoy a través de la señal de IPICA TV para el show de pronósticos correspondiente a la jornada de este viernes en el hipódromo de Goldstream Park. Alfredo Alfonso y este servidor Pascual Artiles vamos a estar acompañándoles esta mañana. Buenos días señor Artiles y aquí estamos de nuevo para enfrentar esta jornada de nueve carreras en Goldstream Park. Vamos a ver las condiciones climáticas que imperan aquí en el sur de la Florida. Sí, las carreras inician a las 12.50 minutos del mediodía, la humedad está fuerte, 89 grados Fahrenheit, 32 grados centígrados y tendremos acción en la arena y en la tapeta. Ahí están las selecciones del día, este servidor de la primera a la última, en la segunda hubo retiros así que quedamos con dos selecciones y talas de Pascual. Sí, aquí están nuestras selecciones y a continuación vamos a presentarles el ticket sugerido para el Early Pit Five de esta tarde. Le correspondió Alfredo Alfonso con la base del número dos, que va a ser la base entonces de IPICA TV esta tarde en Goldstream Park. Vamos a la primera competencia del día, cinco fairlons en la tapeta, es un Medding Cleming de 35 mil dólares, una carrera compleja para potrillas. Aquí retiraron a la número cuatro y a la número cinco y con el retiro de la número cuatro, pues Scranton que montaba la número cuatro, pues ahora se monta en la número ocho, que es la otra presentada en la carrera por Jeffrey Krook. Bueno, tenemos seis y tres como primera selección en Pascual, Cosem de Ramón Minguet, hija de Entais, buen pedigree, buena genética para la superficie, Edgar Pérez a bordo. En plan que si anda medio bien, debería estar decidiendo la carrera. Sí, ella tiene un trabajo de 48-3 el 10 de junio, ese trabajo lo perdió con otro potro que debuta esta tarde con Ramón Minguet, que tiene varios presentados en la jornada, y después su último trabajo fue de 37-1. Es una carrera para mí completamente abierta. Colocamos a la número tres como una segunda opción, con un entrenador que no destaca debutando, un porcentaje de cero a la hora de debutar, pero aunque su genética para la sintética me genera dudas, fíjate que Wilensky la trabajó en tapeta y tiene trabajos de 36-4, 48-3, 47-1, y el último fue un ajuste de 39-3. Parece que se ajustó a la tapeta de Goldstream Park, y bueno, como es una carrera abierta, pues yo la coloco de segunda. Así es, parece suficiente. Ahora, como tercera selección, y como dijo Pascual, multipliquen. Él tiene el 7, yo tengo el 2, Brasic, hija de Búquero, un pedigrí para contendencia de la velocidad, y aunque Jeremiah O'Dwyer no tiene mucho porcentaje, ganando solo 5%, con Marcos Meneses, tiene 17%, y este ejemplar debería ser rápido, y Pascual tiene el 7. Este es un ayunto interesante, porque abren con este número 2, y cierran también en la carrera hoy de Goldstream Park, con otro ejemplar que tiene posibilidad. Antonio Sano tiene dos presentadas en la carrera. Sano no acostumbra a debutar ganando. Sí me llamó la atención que montan a Edgar Sallas en la número 9, incluso los dos últimos trabajos son en 5 Fairlands. Quizás viene mejor trabajada que todas las que van aquí, pero la número 7 tiene la mejor genética en la tapeta, montan a Edwin González, y la bajan de agrupación. Así que como ya una corrió y la otra no, pues decidí colocar a la número 7 como una tercera opción en una carrera que está muy abierta. Así es, la segunda carrera en Goldstream, una mil dieciséis sobre la tapeta, ejemplar con precio de reclamo de 8 mil. Aquí, bueno, coincidimos de nuevo, el 6 otra vez como selección. Este es Chesnos Checkers. Viene de un buen segundo en su última. Estuvo muy cerca de ganar. José Francisco D'Angelo decidió pues ahora bajarle las libras. Va con 118 esta tarde. Monta el jockey aprendiz Ángel Morales. Ya Morales ganó para este establo. Y con esa última actuación parece haber quedado de turno. Y más así, con la que perdió la están nombrando como una posible ganadora en la carrera en la que corre más tarde. Así que si es así, la número 6 tiene una clara opción de ganar la competencia. Así es, y ambos tenemos a Kestena, la británica, aquí en Suici, que en Suici está ganando las últimas semanas. Luego de haber estado en un slump, estaba ganando un momo. Y aquí en Goldstream con su poco presentado estado efectivo. Este templar viene de correr bien. Ella es un poquito floja al final, es la verdad. Pero va a atacar temprano en la carrera y se le pudiera presentar. Así que 6-5 para este servidor. Pascual agregó al 4. Sí, completamos con el número 4. Avanzamos a la tercera competencia. Una milla, 70 yardas en la tapeta. Un claiming de 20 mil, 16 mil dólares. Aquí el número 4 fue retirado. Cuénteme. Así es, bueno, Ártico lo bajan de nivel relativamente. En su última nos gustaba mucho. El ejemplar atacó por dentro, amenazó. Se quedó en el remate. Este hijo de Chackelford, pero hoy con bastante chance. Y luego, bueno, ambos tenemos al 6 como tercera selección, Pascual. Hollywood Hellraiser. Sí, ciertamente uno mira su genética y la tapeta no parece ser el mejor sitio. Pero corrió bien la última vez, cayó tercero a solo un cuerpo, o tercero a solo un cuerpo el pasado 15 de abril. Y es llamativo que Miguel Ángel Vázquez repita la monta. Generalmente es una junta interesante con Peter Walder, por eso lo coloqué como una tercera marca. Y aquí Antonio Sano presenta tres. Aquí presenta tres. Yo descarté el número uno porque fue el video y de verdad que en un lote muy mediocre, Edgar Zayas tuvo que exigir al máximo para que el ejemplar ganara. Con esto no quiere decir que no tenga una opción de ganar en esta agrupación que le sale esta tarde. Yo preferí irme con el número cinco. Aquí en teoría no hay mucha velocidad. Luca Panicci podría intentar ir a la punta otra vez, como lo hizo en su última salida el 20 de mayo, reapareciendo, porque no corría desde el 20 a 21. Y este es el típico ejemplar que no hay mucho tiempo para inventar. Seguramente un ejemplar con muchos problemas. Lo hizo muy bien en la reaparecida. Creo que quedó de turno y tiene un trabajo de 1-0-0-2 en cinco Fairlands el pasado 11 de junio. Así que yo puse al cinco de segunda marca. Así es, Hubri, tratará de aguantar. Y bueno, nosotros colocamos al uno, un callo que ya tiene experiencia en la distancia. Pero como dijo Pascual, es sumamente discreto. Si no gana Ártico, la verdad es que la cosa se complica. Pasamos entonces a la cuarta carrera donde arranca el Pick 6. Y el garantizado para hoy, bueno, tenemos 125 mil dólares garantizado para un ticket único. El ticket de Pedro es por 86.40. Está la gráfica. Gracias a nuestro director. Pedro tiene la última carrera. Vamos a ver el ticket de Pedro al 4. 8-9-GO. 8-9-GO, que también nosotros lo tenemos como base. El ticket a continuación. Vamos a ver el ticket de este servidor con 8-9-GO. Y el octavo nos arriesgamos con el 1, que creemos que también va a ganar el ejemplar Positive Review y ahora el de Pascual. Nosotros pues colocamos al número 2 como una base en la quinta competencia. Teníamos que buscar alguna base, así que nos fuimos con el 2 en la quinta carrera. Luna, tuna. Bueno, la cuarta competencia, 5 Fairlons en la arena. Es un medio en Special Way de 55 mil dólares. Una carrera para potrillas nacidas en la Florida. Aquí comenzamos con la número 3. Se habla mucho de la número 8. La número 3 tiene una excelente genética para la arena, incluso muy llamativa para este grupo que le sale al paso esta tarde. Es una hija de Maximus Miss Chief, José Francisco D'Angelo Monta, Misael Jaramillo. Viene con tres trabajos. Uno de ellos fue de 47-4 el pasado 3 de junio. La tienen en buen concepto en su establo y por eso la colocamos como una primera opción de victoria. Así es. Ambos tenemos al 8 del 4, Nexon Stage, hija de Lianz Mapp. Edward Prisa Jr. acostumbra a correr bien con sus potros, los tiros cortos. Y este ejemplar tiene papel para hacer una buena actuación. Y tenemos ambos al 4, Bukera, que corrió detrás de Crimson Advocate, que ganó en Royal Ascot. Así que cambia superficie, es verdad. Pero este ejemplar tiene bastante velocidad Bukera y es peligrosa, Pascual. Sí, es muy llamativo. Debutó con Laura Casares. Ahora pasa a las manos de Michael Maker. 19% de efectividad cuando debuta. O cuando va por primera vez con sus ejemplares. Si Edgar Sayas va a ser el yoke. Así que aseguramos, las dos debutantes con las que ya corrió, si la debutaron en State, algo tiene que tener. 3, 8 y 4, estamos de acuerdo en la carrera 4. Así es. Hay que multiplicar de cualquier forma abriendo el Pick 6. La quinta carrera en Goldstein. Ejemplar con peso reclamo en 6.257 Ferlonz de la Arena. El Apic 5 de Pascual por 72 y Lunatuna. Háblanos de Lunatuna, Pascual. Sí, la quinta competencia son 7 Ferlons en la Arena. Es un Clemming de 6.250 dólares. Aquí retiraron a la número 1 y a la número 9. Ciertamente la bajan tremendamente de agrupación. Su última carrera fue un Starter Oxygen al Clemming de 25.000, 12.000 dólares. Cayó cuarta a nueve cuerpos y tres cuartos. Anteriormente ganó un Maiden Clemming de 35.000 dólares. Allí rompió el Maiden. Edgar Pérez repite la monta. Y soy de los que piensa... Ojo, no tengo la información directa del establo. Pero soy de los que piensa que el movimiento de Gustavo Delgado es para salir de la yegua. Pienso que Gustavo Delgado en este momento está en otra onda. Está buscando otras cosas. Se está moviendo hacia otros lados. Y pienso que la bajada de agrupación es para que gane y se la lleven. Por eso decidí arriesgar y colocarla como una base. Completé con el 4 y el 7. Así es, un ejemplar que va a salir cerca de la punta. Debería ganar la carrera. Nosotros en el Pixi, como elegimos otras dos bases que también nos gustan. No quisimos colocar estas como bases. Pero si usted quiere arriesgarse, puede colocar una tercera base en el ticket. Y ver qué ocurre en las otras carreras. El 7, pareciera su único rival. Un ejemplar que ha corrió dos veces en la arena. Hija de V.E. Day. Lo hizo en su última en un grupo muy superior y no pudo. Pero antes, cuando rompió el Maiden, lo hizo bien en Timonium. Y es un ejemplar peligroso. El 4 como tercera alternativa y vamos a la sexta. En la sexta comienza el 8-4 de la tarde. Vamos a ver el ticket sugerido en pantalla. Y lo tienen con la base del número 1 en la carrera número 8. La sexta competencia es una milla 70 yardas en la tapeta. Es un claiming de 12.510.000 dólares. Carrera compleja. Abrimos con el número 4, el conducido por Ectwin González. Es llamativo que Ectwin González, con varias opciones en la carrera. Es decir, el número 6 y el número 3, haya decidido quedarse con este número 4. Presenta Jen Antonucci. También me llamó la atención que no repitiera José Morelos que se montó en el número 7. No lo tengo en las marcas, creo que tampoco está en el ticket. Pero me llamó la atención el movimiento porque en las últimas semanas José Morelos ha sido un jockey de confianza para Jen Antonucci, ganadora del tercer paso de la triple corona estadounidense. E incluso hoy Morelos le montó un ejemplar a Jen Antonucci. Pero bueno, abrimos con el número 4. Ya ustedes saben lo bien que le va a Ectwin González en la tapeta. Y este ejemplar tiene de 4-2 en la tapeta y de 4-2 en la distancia. Ganó en su penúltima y en la última cayó 3-0 a solo cuerpo y medio del ganador. Así es, el 5 que lo tenemos como una marca común, Gucci Goldbrack. Un ejemplar que en su última corrió muy bien en un grupo superior a este. Definitivamente hay que marcarlo. Y el C que tú mencionaste, Pascual, el número 7, súper curioso, es un caballo peligroso en esta carrera. Nosotros colocamos a Silent Chaos, un caballo que en esta superficie lo ha hecho bien. En su última este caballo debió ganar, tuvo otro piezo y no pudo pasar a liquidar la carrera. Hoy es peligroso con un buen dividendo y Pascual tiene al 2. Sí, yo dejo el 7 afuera por el asunto de la tapeta. Ciertamente lo bajan tremendamente de agrupación, pero no sé qué tanto se puede adaptar a la tapeta. En el caso del 2, yo creo que hay que borrarle su última salida. Fernando Abreu lo colocó en la grama, fracasó sexto a cuatro cuerpos y medio. Cuando uno mira las estadísticas de este caballo ya veterano de seis años en la grama, no le va bien. Él lo hace mucho mejor en la tapeta. Antes de eso tuvo dos segundos consecutivos en la tapeta. Se coloca de Misael Jaramillo, una ayunta peligrosa y muy efectiva. Tiene de 5-3, por eso lo coloqué como una segunda marca. Así es, pasamos a la séptima carrera. Es una milla y 70 yardas sobre la tapeta, una starter optional claiming. Aquí estamos alineados. Pacific Princess ganó bien, Pascual en su última. Contundente esa victoria, 7 libras menos. La verdad que si este ejemplar repite esa carrera, aquí va a ser durísima. Le colocamos a las dos enemigas, al número 6, primera enemiga, Battle Cry. Sí, fíjate que si Pacific Princess es capaz de repetir lo que le vimos hacer en su última, hasta pudiera ser un... A lo menos nos estamos complicando mucho en la carrera y quizás no haya tanta complicación. La número 6, ciertamente con pocas participaciones en la tapeta. La única vez que lo hizo ganó. Y aquí volvemos a lo mismo con Ecto y González. Teniendo varias opciones, se bajó de la número 1. Se bajó de la número 7, que reapareció con él y que ha tenido victorias con él. Y prefirió montarse en esta presentada por Víctor Barbosa Jr., que en su última coro un hámbiga de 60 mil dólares y cayó cuarta a 10 cuerpos y un cuarto en 6 y medio fairlons. Ella ha demostrado capacidad para correr la larga y, repito, la última vez, la única vez que corrió la tapeta ganó. Así que por eso la coloqué como una segunda marca, aparte que está bastante bajada de agrupación. Y tenemos a Flying Black, un ejemplar con muchísimo chance. Reapareció en el tiro corto y ahora va a su distancia. Colonel Reyes va a atropellar con mucha fuerza. Es un ejemplar con mucho chance. Si el 2 no resuelve la carrera, el 6 y el 7 son marcas obligadas aquí. Sí, una carrera compleja. Nuestro consejo es multipliquen. Si Pacific Princess fracasa, pues entonces multipliquen lo más que puedan. Vamos a la carrera número 8. Este es un Allowen Soxional Cleming de 25 mil dólares. Aquí sacaron al número 3. Fue retirado. Aquí está su base, amigo. Alfredo, cuénteme. El caballo Positive Review reapareció. Tenía casi un año sin correr. El caballo estuvo en la punta, buscó la carrera temprano. Al final quedó un solo cuerpo. Ha trabajado durante el mes de junio. Excelente para esta carrera. Y ahora está puesto y creemos que va a lograr la victoria. Sin duda, el 5 es su gran enemigo. El caballo Avant Glory. Pero Avant Glory sale de esa protección de correr contra los de la Florida y se va a enfrentar a este caballo criado en Kentucky. Sí, realmente este uno reapareció muy bien. Ya Alfredo lo dijo todo. Tiene trabajos de 48-4, 48-3. Y el último fue de 47-2. Parece estar completamente listo para ganar. Edgar Sayas ahora pasa a ser el jockey. Y el número 5 tendrá la conducción esta tarde de Edwin González. Viene de correr un State para ejemplares restringidos. Cayó tercero a cinco cuerpos en siete furlones. Pero bueno, recupera Lacy para esta competencia. Ya ganó en la distancia y tiene dos victorias en esta pista. Y trabajó 48-4. Yo completé con el 6, Desert Roller, el que presenta Enrique Amado, que ciertamente no destaca el trainer venezolano cuando reaparece en ese periodo de 31 a 60 días. Tiene de 13-0, pero el trabajo, el último, es de 1-0-0-2. Yo creo que es una buena marca para completar las exóticas. Así es. Si usted quiere asegurar, ponga una doble línea unicin. Nosotros decidimos arriesgarnos para buscar un ticket agresivo en otras carreras que creemos que pueden ocurrir sorpresas. Es lo que creemos. Pasamos a la novena, Pacuál. Yo le hice caso, preferí asegurar. Vamos a la novena competencia. Cinco fairlons en la tapeta. Made in auction, el Kremlin de 40 mil dólares. Claramente, el número cuatro, el conducido por Emisael Jaramillo con Rohan Crichton como trainer, está de turno hace rato. Tiene dos presentaciones con un segundo y un tercero. Emisael Jaramillo repite. Aquí no hay mucho que ver porque más allá de su trabajo de 48-1 en la tapeta el pasado 16 de junio, aquí la estrategia es clara. Buena partida, tomar la punta y ver si hoy finalmente puede pasar la meta en el primer lugar. Así es. Y la ventaja que tiene sobre el cinco y el tres, que es Mr. Rodion y Mr. American, estos callos han corrido bien esta superficie en el tiro, pero son callos más lentos. Así que Emisael Jaramillo sin ninguna duda va a poder controlar la carrera si tiene una buena salida y ese medio fairlons menos hoy sí creemos que este callo en 8-9-go debe ganar. Bueno, con esto llegamos al cierre del show de pronósticos de Goldstream Park para esta tarde. La mejor de las suertes en cada una de las nueve competencias del día de hoy. Y bueno, nuestra invitación es para que nos esperen en un ratito. En breve iniciamos con Laurel Park y más adelante con Goldstream Park por aquí, por Ipica TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!